En Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, en tu radio de una, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Bueno, vamos a conversar sobre un tema tremendamente interesante en nuestros martes de ciencias. Gracias. Estamos ya al teléfono con el doctor Alan Neely, el es investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Polo. Un gusto saludarlo. Y la idea, obviamente, es conversar acerca de las investigaciones que usted está realizando y particularmente una de la cual yo le hablaba a nuestro público al principio del programa, que tiene que ver con el Parkinson y un eventual tratamiento para el Parkinson a partir de una sustancia obtenida del veneno de la tarántula. Cuéntenos acerca de esta investigación, doctor. Yo vengo estudiando unas proteínas que son los canales de iones que están en la membrana y dejan entrar iones y se ha decretado que un tipo específico de esos canales es muy importante en acelerar la muerte de las células dopaminérgicas, que son las que, cuya muerte, la consecuencia de la muerte es el desarrollo del Parkinson, ¿no? Y yo, por intereses más bien de curiosidad científica, empecé a averiguar cómo manipular estos canales y me metí en este mundo de los venenos de las arañas, que son unos cócteles fantásticos de miles de compuestos, de los cuales como que hemos rascado un poquito, ni siquiera podríamos hablar de la punta del iceberg, sino que como sacamos un raspadito nomás y llevan como más de mil toxinas caracterizadas de estos venenos. No, la tarántula, ¿por qué? Porque la tarántula es más grande y se puede extraer mayores cantidades de veneno, pero hoy día con las tecnologías modernas ya se pueden estudiar arañas más chicas. Yo, de hecho, no tengo tarántula. Yo fabrico los venenos de araña a partir de ADN que le pido a una bacteria que me lo haga, modifica una bacteria y la bacteria lo hace. Es lo que se llama la tecnología de proteínas recombinantes. Y eso abre un universo infinito. Entonces, particularmente estoy interesado en una que afecta a un cierto tipo de canales de calcio que se sabía muy poco porque no existía una farmacología para estos canales. Y así me fui metiendo y descubrí el potencial de que pudiera servir para tratar el Parkinson. ¿Por qué no se ha hecho? Porque, bueno, este veneno de araña tiene una trampita que también afecta a otros canales de potasio que son importantes para el ritmo cardíaco. Entonces, es una toxina que tal como existe hoy día en la naturaleza, es bastante venenosa, digamos. Entonces, la idea es hacerla más específica, hacer manipulaciones con modelos moleculares y todo. Justamente ahora estamos mandando a hacer unas variantes para ver si podemos hacer que solo actúen sobre el canal de calcio de las células dopaminérgicas y no afecten el corazón o otras actividades rítmicas del cerebro. ¿Dónde se produce la conexión con la enfermedad de Parkinson? ¿Cuál es un poco el desarrollo, digamos, desde la araña hasta el Parkinson? ¿Cómo llegamos a establecer esa relación? Es a través de estos canales de calcio. O sea, nosotros tenemos 10 tipos de canales de calcio. Uno es que son muy importantes con la contracción muscular. Hay una familia grande que tiene que ver con la contracción del corazón, de los músculos. Otros que tienen que ver con la comunicación cinástica. Hay otros tres. Después hay otros que tienen con actividad rítmica. Y el que yo estoy estudiando ha sido más caracterizado, digamos, porque no tiene una farmacología buena. O sea, yo no puedo eliminar el canal de manera tan fácil. Y en algún momento se descubrió esta toxina, pero después se descubrió que era media sucia. Entonces, otra vez quedamos un poco entrampados de qué es lo que hace el canal. Pero gente en Alemania hizo ratoncitos, digamos, en que le sacaron este canal. Y ahí empezaron a hacer ensayos de que si uno a un ratón le puede poner una droga para inducir Parkinson. Y vieron que estos ratoncitos eran más resistentes. Entonces, la idea nuestra es agarrar el veneno de araña, modificarlo para que sea específico para estos canales de calcio, y probarlo en ese mismo modelo, en ratoncito en que uno les induce Parkinson, pero que tiene en el canal. Lo que pasa es que el calcio es un arma de doble filo. O sea, mucho calcio mata una célula. Y el calcio es necesario para la transmisión de señales. Es como un mensajero químico intracelular de los más importantes, porque es muy rápido. O sea, se mueve mucho más rápido que los otros compuestos químicos. Entonces, pero si ahí entra mucho, se gatilla todo un programa de muerte celular. Entonces, la idea es que estos canales se desregularían por razones que no conocemos todavía. Y se abrirían más de la cuenta y matarían, producirían, acelerarían la muerte de las neuronas de una región en el cerebro que es la sustancia negra, que son las que se producen cuando la gente tiene Parkinson. Lo malo es que nosotros partimos con millones de neuronas y podemos llegar a 100.000, 80.000 y todavía no nos damos cuenta, pero cuando ya nos quedan como 40.000 empieza a temblar la mano y ya se les puede parar lo antes posible. Ahora igual estas son cosas a largo plazo. La gente no puede pensar que yo estoy a la puerta de entregar la solución para Parkinson. Claro, hacíamos de hecho esa misma advertencia al principio, porque con enfermedades como el Parkinson, como el Alzheimer, también el cáncer y finalmente todas las enfermedades más graves y más complejas y que no tienen soluciones o tratamientos específicos y efectivos. Básicamente las neurodegenerativas, ¿no es cierto? Que son características en ese sentido. Se abren, obviamente, muchísimas esperanzas cada vez que se habla del desarrollo de tratamiento. Por eso hay que ser también, claro, somos muy cautos. Estamos conversando con el doctor Alan Neely, que es doctor en Biología del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. El caso del Parkinson específicamente, ¿cuál es el efecto esperado de un eventual tratamiento a partir de este desarrollo, digamos, que implica la utilización de toxinas de arácnido en este caso? Yo esperaría que se detuviera el deterioro, que no debiera ralentizar o disminuir mucho la trayectoria de la enfermedad, digamos, hacerla muy, muy, muy lento. Esa es como la esperanza. Ahora, igual este mundo de los venenos de araña tiene algunas historias de éxito que me hacen ser optimista. Hay una persona que, hay unas drogas ahora que se empezaron a usar para la psoriasis, que ya se está pensando que pueden servir para muchas enfermedades autoinmunes, que se sacó de una, veneno de una anémona. Igual esa historia lleva más o menos como 20 años, desde que el investigador hizo el primer hallazgo, hasta que finalmente salió una droga al mercado. Para hacerse una idea. Y ese ejemplo se repite con otros casos de utilización también de veneno, específicamente de arañas, ¿o no? De arañas, no. Y hay una carrera muy grande por hacer analgésicos, no opioides. Porque tú sabes que hoy día los analgésicos potentes, como de la familia Dicodin, son todos derivados de opioides que producen adicción. Claro. Las grandes farmacéuticas están muy entusiasmadas con una familia de toxinas que nuevamente nosotros tenemos una diversidad de canales de sodio que son responsables del impulso nervioso. Y hay uno que es específico para las fibras del dolor. Y de hecho estos niños que, hay niños que tienen insensibilidad al dolor, se descubrió que no tenían ese canal de sodio. Entonces, jugando con eso, después descubrieron que hay ciertos venenos de araña que solo afectan a ese canal. Entonces, muchas, bueno, nos afectan con mucha preferencia a ese canal, pero no son un 100% seguros. O sea, también pueden afectar a otros. Entonces, hay una carrera para hacerlo cada vez más específico. Y ahí todas, las grandes, las Pfizer, no sé, ya ni me acuerdo, Apple y varias tienen publicación y todo y están avanzando en esta carrera. Así que es un mundo relativamente nuevo. También hoy día es muy fácil producir estas cosas de manera recombinante. O sea, toda la biotecnología está muy desarrollada. Doctor, usted mencionaba, daba ejemplos de cantidad y mencionaba cifras, ¿no es cierto?, de neuronas. ¿Eso la mencionaba como un ejemplo solamente? ¿O son efectivamente esas cantidades en las cuales se va produciendo esta pérdida y se desarrolla efectivamente la enfermedad de Parkinson? Cuando pondría mis manos solo por los números. Eso es más o menos. Son cantidades grandes. Es muy redundante, porque eso, aunque uno ya cumpla 60 años, la cabeza le sigue funcionando, pero con mucho menos neuronas. Pero significativamente menos. Sí, o sea, ya no me acuerdo, pero la tasa de muerte neuronal natural no es baja. Lo que pasa es que las personas con Parkinson es muy acelerada. Claro, y eso es característico de esa enfermedad. En el caso de otras enfermedades que tienen alguna similitud en términos de que son enfermedades neurodegenerativas, estoy pensando, por ejemplo, en el Alzheimer, algunos otros tipos de demencia. O sea, ¿se podría pensar en explorar este mismo tipo de caminos para el desarrollo de tratamientos? Es una buena pregunta, porque como que en general lo que se ataca y lo que está pasando adentro es la célula. Ya sabemos que muchas enfermedades neurodegenerativas, se acumula proteína adentro que es mal doblada, y el caso más conocido, ¿no es cierto?, es el de Alzheimer, que es la cosa del beta-amiloide, que se forman placas, que es tóxico para la neurona. Pero no tengo, yo no he escuchado nunca que hay canales de Ione involucrados ni en ELA, ni en... Pero sí puede haber algo que puede tener algo que ver con el exceso de calcio. El exceso de calcio es malito en general. O sea, una señal de... Las células se suicidan cuando entra mucho calcio. Es como una señal de que están molestando más que sirviendo. Entonces, hay una maquinaria activa que es la post-posis, ¿no? Que las células se autodestruyen internamente. Ahora, y... Sí, disculpe. No, no, sí, pregunta. Sí, no, no, el... Cuando usted menciona el calcio, claro, uno piensa en el calcio y en los huesos, ¿no es cierto? Como que uno lo tiene inmediatamente relacionado. Pero tal como usted nos explicaba, el calcio tiene funciones que son tremendamente importantes en la fisiología, digamos, del organismo. Claro. Eso, esa presencia de ese calcio, ¿también tiene que ver con nuestra ingesta de calcio? O sea, ¿estamos hablando de la misma sustancia en el fondo y con los mismos mecanismos? ¿O son cosas completamente distintas? No, es lo mismo, y es muy regulado. Es muy regulado. La cantidad de... Es como, no sé, el potasio que uno tiene en la sangre es muy fijo, hay todos los riñones, hay toda una fisiología que asegura que las cosas estén en cierto nivel. Y en general, la circulación de calcio en la sangre es muy constante. Yo no sé en realidad los suplementos. Siempre tengo mi duda del suplemento de calcio. Pero ahí hay otro juego, porque también son otros canales de calcio que están en las células de los huesos, en los osteoblastos, que van acumulando calcio, aunque la célula asociada a otros procesos que tienen que ver con la formación del hueso. Y ahí juega un papel importante la vitamina D, en modular estos canales de calcio. Estamos comenzando, recuerdo, con el doctor Alan Neely, que es investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Esto se lo diría al preguntado, en realidad, bien al principio. Usted dice, ya llevo harto tiempo, ¿no es cierto?, interesado en estos procesos. ¿Cómo llegó originalmente al tema de las toxinas de arácnido? Tratando de ver cómo funcionan los canales de calcio. Yo llevo ya 30 años dedicado, desde que terminé, en realidad, en mi doctorado, me toqué con cosas muy entretenidas con el calcio intracelular y desde los años 90. Ya. Y entonces tratando, para mí las toxinas me abrían una puerta para manipular los canales de calcio para poder entenderlo. Y ahí se me fue abriendo esto. Y ahí también tengo esta otra cosa que me entretiene mucho, que es la posibilidad de usar estas toxinas como pesticidas. Ah, sí, ¿ah? ¿Y eso en algún tipo de insecto, algún tipo de parásito específico? Bueno, pensando en vender un buen proyecto al gobierno, hay el piojo de mar, la infección del cálibus que afecta a la salmonera. Perfecto. Y es como un 10% del producto de los salmones por pérdidas de tratamiento del cálibus. Y son muy tóxicos, normalmente. Estas toxinas no duran tanto, son lo suficientemente estables, pero uno esperaría que en el mar se diluyen y se destruyen. Y no producen compuestos raros, porque son aminoácidos, son proteínas chiquititas. Claro, y podría servir en el caso, claro, en esta situación, ¿no es cierto?, para controlar algo que es muy específico de una industria que es muy grande, además. Entonces, claro, genera pérdidas que pueden ser millonarias. Muy millonarias. De hecho, no me costó encontrar socios en el campo. Ya. Pero tiene mucho potencial. O sea, otra cosa que con una colega hemos estado viendo, por ejemplo, todas estas cosas nuevas de la agricultura hidropónica o acuapónica, ponen muchas limitaciones en el tipo de, sobre todo la acuaponía, en que uno cría peces y plantas no puede echar insecticidas en el agua. Entonces, esto también puede ser una cosa atractiva. Así que el mundo es muy grande para el antiguo de la toxina. Ahora, entiendo eso sí que una de las limitaciones para estas investigaciones es el costo, ¿no? El conseguir esta toxina es bastante caro, por lo que entiendo. No, para mí lo más limitante es los instrumentos. Los instrumentos. Para purificar la toxina. Ya. Son aparatos que valen, o sea, hay uno que necesito, que tengo, está medio malo, que por reemplazarlo me cuesta 80 millones de pesos. Esa es la limitación. Producirlo en grandes cantidades, no, o sea, hoy día con todas las limitaciones podemos producir. O sea, es muy caro de comprar. Un milígramo de esta toxina vale un millón de pesos. Pero hay pocos compradores. O sea, si yo la hago, no creo que me pueda hacer rico. No sé a quién venderla. Y una cosa muy... O sea, obtener tres milígramos no es difícil. Ya. Pero eso... Y alguien en el mundo lo produce eso, entonces. Y se lo vende. Vaya compañía. Ah, ya, vaya compañía. Y eso pasa con... Pero no te pregunten cosas tan pedestres, pero la verdad que es un mundo completamente desconocido para uno. Sí, claro. Estas toxinas, ustedes entonces las compran en... Existe como un mercado de venenos y un mercado posteriormente de los... Donde conseguir, por ejemplo, los... Los pocos, sí. Ya. Cada uno de los elementos. Incluso los ratoncitos, ¿no es cierto? Claro. Todo eso ahora... Lo que pasa es que como son cosas tan especializadas, son caras. Ajá. Es como pensar, si yo compro un libro de física cuántica, me va a contar cien mil pesos. Pero una novela me va a contar veinte. No sé, es un problema de masividad del... Estas toxinas son muy caras por eso. Más que nada. No es por el costo de producción. Y en el caso suyo, y de esta investigación en específico, ¿el financiamiento lo tienen asegurado para los próximos años? En este minuto estoy pobre como una rata. Estoy mirando los resultados. Estamos... El fondo del Instituto Milenio se acaba a fin de año y estoy postulando. Pero los resultados de una postulación, un proyecto, FONDEF, que son muy buenos para estar en general. Ups, ahí se lo... Sí. Para recuperar el financiamiento. No alcanzamos a escuchar esa parte. Se nos complicó ahí un poquito la comunicación. Usted dice que están esperando, entonces, el resultado de... El resultado de una postulación. De una postulación. Perfecto. Perfecto. Bueno, esperamos que le vaya muy bien, porque no siga pobre como una rata que pueda financiar estas investigaciones, que pueden ser tremendamente importantes. Doctor Alan Nili, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien. Un abrazo. Son placer. Mucho gusto. Adiós. Igualmente, Alan Nili, investigador del Centro Interdisciplinario, de Neurociencia, de la Universidad de Valparaíso. Ya nos vamos, viene carta anotada.